Bien, pues buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bien, bienvenidos al webinar sobre CWS Book Trader. Soy Marta Casas y trabajo en la oficina de Chicago, en Estados Unidos. Antes de empezar, debo advertir que el riesgo de pérdida de negociación online de opciones, futuros, forex, acciones, acciones internacionales y bonos puede ser sustancial. Las opciones pueden no ser apropiadas para todos los inversores. Para más información, lea Characteristics and Risk of Standardized Options. Antes de operar, los clientes deben leer la información relevante sobre los avisos de riesgos en nuestra página Warnings and Disclaimers. Y recuerden que cualquier ejemplo citado en este webinar de hoy es meramente ilustrativo y educacional y, por lo tanto, no debe interpretarse como una recomendación para operar. Bien, perfecto. Pues voy a compartir escritorio con ustedes y les voy a llevar a lo que sería la página web de Interactive Brokers. Espero que la estén viendo. Ven que inicialmente está en inglés. Y lo que me gustaría es mostrarles cómo pueden acceder a otros webinars como el que estamos organizando hoy. Ya saben que este webinar está enfocado, básicamente, centrado únicamente en una de las herramientas de operativa que tiene Interactive Brokers dentro de lo que es la TWS. Sin embargo, pues existen muchísimos webinars destinados a que conozcan, pues ya sea parte de la plataforma o pues un poco de forma orientativa, pues lo que sería la operativa de Interactive Brokers. Bien, pues me dirigiría a lo que sería aquí. Voy a ir aquí para explicarles un poquito cómo cambiar de idioma para aquellos que les interese. Se van a español, se van a formación. Se van a seminarios web. Y desde aquí van a ver que tienen, pues lo que serían seminarios web en directo. Y les voy a dirigir a los grabados. En directo, pues serían como los de hoy. Verían un poquito cuál es el calendario. Y desde grabados verían los que ya están grabados. Es decir, que se produjeron en el pasado, se crearon en el pasado. Y, bueno, pues están aquí archivados para que ustedes puedan revisarlos. Si no tocan nada, si no se dirigen a ninguna pestaña en concreto, pues van a ver que todos estos webinars son en inglés. Estos son sobre la TWS, sobre negociación, la conexión de API, aquel que le interese. Y, bueno, aquel que se quiera dirigir a ya, pues, idiomas específicos, como puede ser, pues, español. Lo pueden hacer desde aquí, desde internacional. Y, bueno, pues, aquellos que quieran continuar en inglés, pues también están aquellos webinars sobre gestión de cuenta y sobre, pues, lo que serían ya cuentas institucionales. Sí, bien. Yo me dirigiría aquí a lo que sería internacional. Y desde aquí ven que no está seleccionado ningún idioma. Entonces, les salen todos los idiomas, desde chino hasta italiano, etcétera, etcétera. Entonces, yo me vengo aquí y selecciono lo que sería español. Y, bueno, pues, desde aquí van a ver los que ya se han creado, los que ya se han realizado en el pasado. Ya ven, bueno, pues, que tienen otros gobiernos también que les pueden parecer interesantes. Por ejemplo, tenemos el de orientación, interactivo, troques, tenemos, pues, lo que sería el de introducción a la plataforma. Luego tenemos lo que serían, pues, nivel intermedio. Luego tendríamos configuración, etcétera, etcétera. Tenemos aquí que tenemos introducción a la TWS Mosaico, a la clásica. Y luego, pues, a ver si veo aquí el intermediario. Un poquito les estoy dando, pues, a conocer los webinars un poco por orden de lo que a lo mejor les puede interesar una vez tengan la cuenta abierta, que serían, pues, los introductorios, el de orientación. El de configuración también es interesante, el de tipos de órdenes. Configuración no tenemos aquí, tipos de órdenes. Y también aquí tenemos el de intermedio. Y luego, bueno, pues, ya una vez, pues, que ya conocen, pues, todos estos. El de gestión de cuenta también es interesante para que conozcan menú gestión de cuenta que es importante que sepan cómo funciona. Y luego, una vez que ya, digamos, que han visto los introductorios, pues, pueden especializarse en aquellos webinars un poco que cubran, pues, aquel módulo o herramienta de operativa que les pueda, digamos, interesar más según el producto que vayan a hacer. Por ejemplo, pues, hoy nos centramos en lo que es el BookTrader. El BookTrader, pues, básicamente, pues, puede ser idóneo, pues, para operar acciones, futuros, pero existen otros, como puede ser, por ejemplo, pues, el FXTrader para operar Forex o el OptionTrader para operar opciones. Sí, vemos aquí el FXTrader y luego tenemos aquí el BookTrader, digamos, la versión, bueno, el que hicimos anteriormente, el OptionTrader. Sí, pues, bueno, un poquito, pues, para que sepan dónde, en primer lugar, cómo acceder a webinars anteriores y un poquito, pues, eso, el orden una vez abren una cuenta y que sepan, pues, que existan webinars especializados en módulos específicos como el de hoy. Bien, dicho esto, pues, ya me dirijo a la plataforma. Me voy aquí a la plataforma. Para acceder a la plataforma, bueno, pues, ya saben que se vendían aquí a conexión, escogerían TWS Latest, es decir, la última versión, la versión más actualizada, con lo cual, pues, es la más recomendable. Harían clic y les saldría una pantallita donde pondrían su nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario y contraseña son aquellos que formaron, que crearon durante la solicitud de apertura de cuenta. Bien, pues, ya una vez accediesen a la plataforma, bueno, pues, ya conocen, esta es la TWS. ¿Alguien me puede, por favor, confirmar que se me oye bien? Más que nada, pues, bueno, pues, por estar tranquila. Muy bien, perfecto. Pues, Arley, le agradezco muchísimo y sí, perfecto. Pues, nada, continúo entonces, ya sabiendo que se me oye bien. Gracias, Ignacio. Bueno, pues, entonces, estamos aquí en lo que sería la TWS. Gracias, Roberto y Daniel. Bueno, pues, nada, continúo entonces. Pues, bueno, aquí estamos en la TWS. Yo accedo, digamos, a la plataforma. Digamos que esta sería la primera pantalla que van a ver. Esta es la clásica, TWS clásica. Yo podría acceder, yo podría operar opciones, disculpen, acciones y futuros, que son los productos en los que me estoy centrando un poquito, pues, por el webinar que vamos a hacer hoy, que es el BookTrader. Yo podría, digamos, operarlos desde aquí, desde lo que sería la TWS clásica. Lo que pasa que, bueno, lo que sería el BookTrader les va a ofrecer algo, les va a ofrecer una característica, de hecho, dos muy específicas que yo estoy segura que les va a parecer, pues, como una ventaja para poder operar con el BookTrader. Pero, recalco, desde lo que es la TWS clásica, ustedes van a poder operar acciones, van a poder operar futuros. Como ven, aquí tengo Forex, bonos, etcétera, etcétera. No solo diferentes productos, pero también productos denominados en diferentes divisas. Bien, pero vamos a centrarnos hoy en lo que es BookTrader. Esta es la TWS. De forma, por defecto, van a acceder aquí directamente. ¿Y cómo accederíamos a BookTrader? Bueno, pues, yo lo tengo aquí en este menú superior. Tengo, digamos, lo que serían varios iconos. Y, bueno, pues, tengo los iconos que quizás de las herramientas que más utilizo. Pues, una de ellas puede ser BookTrader. La tengo aquí a mano. Si no la tuviese a mano, pues, simplemente puedo añadir más botones. Lo busco y lo añado para tenerlo, digamos, aquí de forma, pues, de fácil acceso. Si no lo tengo aquí, pues, bueno, también lo tenemos, podemos acceder desde herramientas de negociación. Desde herramientas de negociación, fíjense que tenemos las herramientas divididas según productos. Ven aquí, pues, bueno, pues, para Forex, para opciones, para acciones y futuros, pues, tenemos el BookTrader. Es decir, que yo podría acceder desde aquí. Bueno, es indistinto. Accedo desde aquí o desde la barra de herramientas. Y ya me sitúo en lo que sería el BookTrader. O sea, ya les presento. Este es el BookTrader para aquellos que no la hayan utilizado nunca. Y para aquellos que la hayan utilizado y que hoy, pues, estén intentando profundizar un poquito en el funcionamiento. Bueno, pues, vamos allá. Bien. Pues, voy a hacer un poquito de presentación. Arriba del todo hay algunos botones. Algunos no sé si están tapados por lo que son las pestañas del WebEx. Hoy vamos a utilizar bastante la pestaña de configuración. No sé si la pueden leer desde donde tengo ahora mismo el ratón. Pero bien, ese lo vamos a utilizar bastante. La siguiente, digamos, el siguiente nivel que tenemos serían, pues, otros botones que a lo mejor nos interesan, como puede ser el recentrar, el configurar, detalles de la rápida, etcétera, etcétera. Y luego, pues, tenemos el siguiente nivel. Vemos que tenemos aquí, pues, el ARM. ARM, que es armado. Hoy lo vamos a utilizar. Es un concepto interesante e importante. Luego tenemos el tamaño predeterminado. Tenemos el panel de cotización. El panel de cotización, como vemos, pues, vemos aquí que, bueno, pues, nos muestra la oferta, la demanda, pues, cierta información, el último precio, el cambio, la posición, precios de ganancias no realizadas, precios de ganancias realizadas, bajo, o sea, bajo, que sería el mínimo y el máximo. ¿Sí? Luego tenemos botones. Hoy veremos cómo crear, pues, un botón. Botón, básicamente, lo que te proporciona, lo que te permite es, pues, realizar una acción de forma rápida. Luego tenemos los botones de profundidad. Y ya pasamos, digamos, a la pantalla que más vamos a utilizar y donde vamos a estar trabajando, que sería, pues, la pantalla de operativa. ¿Sí? Y dentro de esta pantalla, pues, tenemos las órdenes, el log, las operaciones, la cartera, lo vamos a ver también. Y lo que voy a hacer es voy a esconder estos botones, porque realmente no los estoy utilizando ahora. Y yo lo que quiero, pues, es maximizar el tamaño, digamos, pues, de la parte más activa dentro de lo que sería esta herramienta. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, pues, otros puntos que vamos a ver. Lo que es panel de cotización, botones, etcétera, vamos, hoy lo vamos a ver un poquito más con lo que sería la configuración. O sea, que de momento lo dejo ahí, pero veremos un poquito más. Y ahora me centro en lo que sería esta parte de aquí, que es la parte, pues, donde vamos a estar, digamos, operando y además vamos a realizar también práctica. ¿Sí? Vamos a crear operaciones para que vean, pues, de forma práctica, pues, cómo se realizan y etcétera. Bien, pues, voy a repasar los colores en primer lugar. Estoy subiendo para ver. Bien, tengo aquí, digamos, a ver un segundito. Tengo aquí en panel de cotización el instrumento. Voy a cambiar en lugar de Twitter. Vamos a poner, por ejemplo, Microsoft. Vamos a poner Microsoft. Vengo aquí, acción. He puesto el ticker. Si no conocen el ticker, pueden poner el nombre y les saldrán varias opciones. He cambiado a Microsoft. Lo mismo, escondo botones, libro de profundidad y botones. Y, bueno, básicamente, pues, yo quería mostrar los colores. Lo que pasa es que fíjense que están bastante lejos. Entonces, bueno, voy a empezar. Vamos a empezar. El mejor precio del bit es este, de color amarillo, ¿sí? Se señala de color amarillo. Bien. El mejor precio de la ASC está de color verde y ahora mismo está a 65.13, ¿sí? Como ven aquí. Vale. Luego, este precio de aquí, 65.13, que era cambiado. Este es el precio. Ahora está de color azul. Bueno, ahora ha bajado a 65.12. Está de color azul y significa que es la última transacción. Es decir, la última transacción cruzada en el mercado, ahora mismo se ha dado 65.11, ¿sí? Vale. ¿Qué más? Luego, continuamos. El máximo, está en azul brillante, que sería este de aquí, que es 65.24. Luego, el mínimo, que está bastante abajo, 64.77, está de color rojo. Y, bien, luego, dentro del histograma, el histograma lo que nos da es el volumen operado para cada precio. Fíjense, pues, que tenemos aquí, pues, desde este precio, que son 65.23, o 64.24, que ha sido el máximo, pues, hasta aquí, que tenemos el mínimo, 64.77. Pues, vamos a ver, para cada uno de los precios que se ha cruzado, se ha dado una orden, podemos ver a qué volumen, ¿sí? Bien, añádenle siempre dos ceros. Y, entonces, bien, los colores, pues, serían lo mismo. En azul sería, pues, el último precio cruzado, como ven aquí. En de color verde, pues, sería el mejor ASC. Y de color rojo, pues, el, digamos, el, el rojo, en rojo sería, pues, el nivel más bajo, ¿sí? Bueno, pues, estos colores, digamos, que tienen su significado. Luego, lo mismo para órdenes. También, cada orden tiene un color, cada tipo de orden. Bien, ahora, simplemente hago clic para que vean los colores. Luego, digamos, haremos hincapié en cómo se, digamos, crean las órdenes. Pero ahora, solo para que vean el color, pues, si está de color azul, es una orden limitada. Y, si está de color rojo, pues, es una orden stop, ¿sí? Bien, pues, aquí ven todos los colores. Lo siguiente que quiero mostrarles es que ustedes pueden cambiar los colores. Estos son los colores que Interactive Brokers le presenta por defecto. Pero ustedes pueden cambiarlos. Se ven aquí, colores BookTrader. Y pueden cambiar, pues, estos colores que hemos estado comentando. Bueno, pues, vamos a pasar a lo que sería un poco más de configuración. Dentro de configuración, primero que vamos a ver es ajustes. Dentro de ajustes, bueno, pues, tenemos aquí lo que sería mostrar menú, mostrar barra de herramientas, presentar botones configurables por usuario, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo tengo todo activado. La columna de la escala de precios, control de escalera de precios, una orden. Esto de aquí lo vamos a dejar para el siguiente paso, porque esto ya lleva, digamos, su tiempo. Lo veremos en la parte práctica, como si dijésemos, ¿sí? Y voy a continuar con lo que sería configuración. En la parte práctica veremos esos dos puntos. No se nos olvidará, porque son importantes. Bueno, luego, pues, tenemos lo que es recentrar. Bueno, pues, yo tengo el último precio. Y aquí, pues, yo tengo activadas, pues, básicamente casi todas las opciones. La única que no tengo y podría, pues, activar es mostrar datos de fuera del área regular, digamos, de operativa. Pues, eso podría activarlo también. Bien, y luego, bueno, pues, desde aquí puedo, digamos, cambiar el tamaño de la fuente. Bien, pues, voy a continuar. El siguiente paso que podríamos, voy a cerrarlo, el siguiente paso que podemos configurar serían las teclas de acceso rápido. Hago clic aquí. Y, bien, esta es interesante. La vamos a ver en la parte práctica también, porque, bien, esto básicamente son, y supongo que si ustedes han estado, digamos, en otros webinars, han participado en otros webinars, sabrán, pues, lo que son las teclas rápidas. Básicamente, las teclas rápidas te permiten crear una acción de una forma rápida. Y, bueno, pues, eso es un poco, pues, el recorrido. O sea, aquí vemos, pues, comprar. ¿Cómo estoy comprando? ¿Cómo voy a comprar? Pues, con el botón izquierdo del ratón. ¿Cómo voy a vender? Con el botón derecho del ratón. Bueno, pues, esto, digamos, está configurado, la configuración está aquí, se puede cambiar. Y, luego, pues, también la orden bracket, que la vamos a ver hoy, pues, desde aquí también la podríamos cambiar. Yo podría venir aquí y decir, bueno, pues, la orden bracket, es posible que la quieran cambiar. Y la razón por la que, digamos, me centro en esta es porque hay un punto que a lo mejor les interesa cambiar, configurar, que es el siguiente. Yo vengo aquí, me voy a tajos, me voy a personalizar. Y ya les digo, no me importa repasar este punto cuando, digamos, hayamos ya creado unas órdenes bracket, pues, para que aquellos que no estén familiarizados con este tipo de orden, pues, que sepan a qué me estoy refiriendo. La orden bracket, pues, está formada por la orden madre y las hijas, que sería una orden stop y una orden limitada. Y, bueno, básicamente, pues, bueno, pues, esta sería la distancia que quieren que les salga por defecto respecto a la orden madre. A nivel de la orden madre. La orden madre puede ser una orden de compra o una orden de venta. Y con orden madre me refiero a la orden principal, ¿sí? Bueno, pues, desde aquí pueden cambiar ese, digamos, esa distancia para que les salga por defecto. La distancia luego se puede cambiar manualmente, pero por defecto la cambian desde aquí, ¿sí? Y por eso, pues, me he dirigido a esta en concreto, porque les puede, pues, interesar el poder cambiar esa información. Bien. Bueno, pues, lo siguiente. Vamos a ir aquí. A ver si me permite. Es que tenemos aquí la tecla del webinar. Vale. La siguiente que vemos sería para botones. Bien. Lo voy a abrir. Otra vez aquí, botones que lo teníamos escondido. Y vemos que ahora mismo solo tengo tres botones creados. Y vengo aquí. Y voy a crear uno nuevo. Desde aquí para crear uno nuevo vendría new. Y estas son las acciones. Como les comento, el botón también les permite, pues, realizar una acción solo haciendo un clic en un botón. Y yo, por ejemplo, aquí, desde aquí voy a hacer lo que sería cerrar operación. Cerrar posición. Entonces, si yo tuviese una posición abierta, le hago el botón de cerrar posición y desde aquí la podríamos cerrar. ¿Sí? La idea es esa. La idea es poder realizar una acción de forma rápida. Entonces, yo, en lugar de hacer la reposición de color negro, pues, si quisiese, podría cambiar el color de fondo a un rojo, aceptar. Bueno, perdón. Eso sería lo que sería la letra. Y el fondo lo vamos a poner de color rojo. Entonces, ahora, pues, me queda de esta forma, que es bastante, pues, llamativa. Y así, pues, la voy a... Y luego podría también lo que sería seleccionar transmitir la orden instantáneamente. La voy a seleccionar. Le doy a OK. Y ya tengo creado ese botón. De la misma forma, desde aquí yo puedo editar botones que ya se han, digamos, creado anteriormente y puedo quitar botones. Si quiero, por ejemplo, quitar este botón, le daría a quitar y ya se me borraría. Y si quiero cambiar el orden de los botones, por ejemplo, cerrar posición, la quiero dejar aquí, pues, simplemente lo hago con subir y bajar. Vale, le doy a aplicar OK. Y ahora tenemos un botón más. Me ha salido, pues, de color oscuro. De forma, quizás, sí, yo creo que es porque lo tengo para crear, para transmitir instantáneamente. Tendría que salir rojo, pero bueno, pues, ha salido de color gris. Bueno, pues, no pasa nada. Lo dejamos ahí de color gris. Déjame ver un segundito. Vamos a editar un momentito. Pues, no, no me ha cambiado el color. Bueno, pues, ha salido de color gris. Bueno, continuamos. Lo siguiente que podemos configurar sería el panel de cotización. Recuerden, el panel de cotización es esto. El panel de cotización, ahora ya voy a cerrar los botones y me centro en lo que sea el panel de cotización. Tenemos, pues, toda esta información. ¿Qué pasa? Pues, que esta información, yo tengo aquí lo que sería instrumento financiero. Oferta, demanda, cambio, posición. Pérdidas y ganancias no realizadas, pérdidas y ganancias realizadas, que esto, pues, les puede parecer interesante. Lo que les permite, desde aquí, panel de cotización, es añadir más columnas o quitar columnas. Por ejemplo, si no me interesa el cambio, lo quito. Y si me interesa, pues, por ejemplo, ver posiciones. Vamos a ver aquí, pues, yo quiero, por ejemplo, ver pérdidas y ganancias diarias. Porcentaje de pérdidas y ganancias diarias. Lo añado, aplico, OK. Y ven aquí, pues, que tienen, hemos quitado el cambio y hemos añadido el porcentaje de pérdidas y ganancias diarias. O sea, que desde aquí yo puedo, básicamente, añadir o quitar columnas. ¿Sí? Vale. Bueno, pues, estamos viendo ahora la parte de configuración. No se preocupe que pronto llegamos a la parte práctica, que siempre parece, pues, más interesante. Luego, columnas de la orden. Las columnas de la orden, vemos aquí. Las columnas de la orden, fíjense que es, básicamente, desde órdenes, pues, lo que sería mercado, tecla, cuenta, acción, cantidad. Fíjense que son las que están aquí. Y lo mismo, si yo quisiese cambiar o añadir información, lo haría desde aquí. Las columnas del trade, fíjense que son, básicamente, a ver, bajo, en operaciones, sería desde aquí. Si se dan cuenta, pues, la última que tengo es el spec fees. Y si bajo aquí, pues, lo tengo seleccionado. Luego tengo diferencia de precios. ¿Qué más tenemos? Pérdidas y ganancias realizadas, comisión. Por ejemplo, si quisiese añadir divisa, pues, daría a aplicar OK. Y ahora tengo una nueva columna que es divisa. ¿Sí? Bien, pues, como ven, todo es muy configurable. Y, además, fácil de configurar porque lo ven que ya directamente es fácil. Les dirige directamente donde tienen que ir. Luego, colores. Disculpen. Colores de BookTrader, que ya lo hemos visto. Luego tenemos, pues, lo que serían, pues, el gestor de sonido de BookTrader. Y luego tenemos lo que serían mostrar botones de tamaño y de escala de precios. Voy a hacer clic. Y desde aquí, pues, vemos que tenemos una serie de botones que lo veremos también en la práctica. Y desde aquí yo podría configurar, pues, cuáles son esos precios. ¿Sí? Bien. Voy a borrar. Pues, ya vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a ver, pues, ya lo que sería la operativa, que es la parte más dinámica, más interesante. Bien. Bien. Vamos allá, entonces. Vamos a la parte práctica. Bien. Ahora tenemos el… Tenemos… Vamos a estar, digamos, viendo la parte práctica y a la vez vamos a estar viendo lo que sería la configuración. Y nos vamos a centrar en lo que serían los ajustes. ¿Sí? Bien. Ahora mismísimo tenemos, pues, lo que es mostrar de columna estado simple por lado. Luego veremos mostrar columna de estado para cada orden. Y me pregunta alguien que si el entorno de PC y Mac es el mismo. Yo ahora mismo estoy con un PC, pero yo he utilizado esta plataforma por años con un Mac y es exactamente igual. O sea, que van a poderlo utilizar en ambos ordenadores. Bien. Entonces, ¿qué más? Tenemos aquí mostrar columna por estado simple. Vamos a ver este punto. Este mover orden existente lo tenemos ahora. Veremos este punto. Cancelar orden lo tenemos ahora activado y veremos este punto. ¿Sí? Bien. Pues, vamos allá entonces. Vamos allá. Vamos a crear órdenes. La primera orden que vamos a crear va a ser… Bien. Simplemente voy a hacer que presten atención a este punto de aquí, de lo que sería la pantalla. Tenemos aquí lo que serían los precios. Tenemos el volumen o el tamaño del bit y tenemos el tamaño del ask. ¿Sí? Bien. Estos de aquí son los volúmenes. Los volúmenes, multiplíquenlos por 100. Es decir, si vemos 19, serán 1.900. Esto aquí serían 1.600, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que permite, digamos, la ventaja más importante que yo les he comentado desde el principio, desde el principio que les he comentado, básicamente, ustedes pueden operar acciones y futuros desde lo que sería la TWS clásica, pero ustedes van a ver que el operar desde el BookTrader tiene sus ventajas. ¿Sí? El poder operar desde un módulo especializado siempre les proporciona, pues, una serie, digamos, de diferencias y de ventajas. Entonces, la ventaja de operar con lo que es el BookTrader es que les está dando una profundidad de mercado. Es decir, les da profundidad de mercado. Es una herramienta muy visual. Como ven aquí, vamos a estar viendo la operativa. Vamos a estar viendo la operativa. Van a ver todo, digamos, de forma visual. Y después es una operativa muy rápida. Y esa operativa rápida se puede, digamos, convertir en rápida armando, digamos, el sistema. Voy a primero introducir una orden sin armar y luego la vamos a introducir armada. ¿Sí? Bien. Para operar, para operar, para comprar, yo me voy a la columna izquierda. ¿Sí? Normalmente me doy a la derecha, pero como estamos hablando de profundidad de mercado, me voy a la izquierda y le doy atención al botón izquierdo del ratón. ¿Sí? Botón izquierdo. Ven aquí, botón izquierdo. He creado una orden limitada. El último cruce se ha dado 65.08. Y yo la he metido a 65.01. Es una orden limitada porque estoy intentando a comprar a un precio más favorable. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Se han visto cómo he creado la orden limitada? Ahora bien, se han dado cuenta, la borro, se han dado cuenta que para crearla he tenido que confirmar la orden. Ven que me ha salido esta pantallita y vemos que, bueno, yo puedo abrir el justificante de la orden, donde voy a ver pues esta información. ¿Qué más? Voy a volverla a poner. Ay, disculpen. Ven que tengo aquí el tamaño. Lo puedo multiplicar por dos. Lo puedo dividir por dos. La puedo cancelar. Si no, si por ejemplo, pues no me parece correcto. Vemos aquí que podemos repasar la información, comprar 350 acciones de Microsoft, que es que está en Nasdaq, a 64.98. Bien. Me da tiempo, digamos, a repasar la información antes de transmitirla. Ahora ya está transmitida, ya está en el mercado. La diferencia entre operar de esta forma y operar o trabajar de la forma armada es, digamos, la rapidez. Ahora les voy a mostrar cómo operarían de forma armada. Voy a cancelarla. Quiero constatar antes de continuar que para aquellos que están empezando a operar con Interactive Brokers o en general no estén familiarizados con esta herramienta, yo les recomiendo que operen siempre de forma no armada. Solo aquellos que ya pues tienen una experiencia y se sienten, digamos, preparados, pues pueden hacerlo de forma armada. De todas formas, yo vengo aquí, lo armo y me sale un mensaje, un aviso que yo debo leer. Dice, por favor, tengan cuenta que está activando una característica que le habilitará para crear y transmitir una orden con un solo clic, con un simple clic. Bajo los términos del contrato de cliente de Interactive Brokers, usted es responsable de todas las órdenes introducidas en su cuenta. Si presenta una orden errónea o por equivocación, como consecuencia de esta característica o por cualquier otra razón, usted será el único responsable de la operación resultante. Y B, no será responsable bajo ninguna circunstancia de las operaciones erróneas introducidas por equivocación. Bien, yo le doy que sí. Básicamente, pues es un poco para que usted realmente se dé cuenta que ahora va a operar con un solo clic. Vengo aquí y esta orden ya está en el mercado. Y cuando estoy operando de forma limitada, pues bueno, siempre puedo cambiar el precio. Pero si yo me pongo aquí, digamos, el precio que se está gozando en el mercado, esa orden se va a transmitir, si hay, digamos, la cantidad necesaria en el volumen, automáticamente. Bien, voy a dejarlo de forma armada para que trabajemos con un poco más de rapidez. Pero, por favor, recuerden lo que les he comentado. Solo lo hagan si están preparados para ello. Bien, vamos a trabajar de forma armada. Vamos a poner órdenes y vamos a ver un poquito las posibilidades que tenemos. Bien, vamos a poner primero la orden limitada. Vamos a ver los tipos de órdenes que existen. Tenemos la orden limitada. Recuerden, botón izquierdo del ratón. En sentido, ahora mismo se está gozando 65, 01. Yo la he introducido 64, 94. Bien, si yo quiero cambiar el nivel de esta orden limitada, lo hago simplemente haciendo así, mandándole el nuevo precio. Estoy cambiando el orden. Sí, así de rápido. Fíjense, pues, que estoy creando, o sea, estoy cambiando el nivel así de rápido. Si quisiese, ahora que se me cruzase, pues, me iría a este precio. Y ya se me ha cruzado. Lo han visto, ¿verdad? Por eso les digo que es importante que utilicen la forma armada si están preparados. Porque fíjense que si yo me voy directamente al precio que se está cruzando, con un solo clic estoy… Básicamente se me está ejecutando la orden. ¿Sí? Bien, esta es una orden limitada. Vamos a ver cómo se pone, digamos, cómo se introduce una orden de apertura stop. Bien, pues, sería lo mismo, pero como es una orden de apertura stop, en lugar de comprar a un precio más favorable, cuando estoy comprando, compraría un precio superior al que se está cruzando. Y en lugar de darle al botón izquierdo del ratón, le doy al botón derecho del ratón. Y fíjense, como hemos visto antes los colores, que como es una orden de apertura stop, el color es rojo, en lugar de ser de color azul, como hemos visto. ¿Sí? Es de color rojo. Y lo mismo, si yo quiero cambiar el precio… Bueno, disculpe, le doy al botón izquierdo del ratón, un error mío. Y ahí fíjense que está de color azul. Bien, vamos a volverlo a hacer. Voy a poner una orden de apertura stop con el botón derecho del ratón. Y está de color rojo. Si quiero cambiarlo, lo mismo. Tengo que, digamos, darle al botón derecho. ¿Sí? Siempre el botón derecho. Vale. Si lo quiero borrar, hago clic. Y esto vamos a verlo también con más profundidad. Ahora vamos a ir al otro lado. Yo voy a vender. Cuando vendo, pienso que el mercado va a bajar. Con lo cual, una orden limitada se sitúa por un precio superior al que estamos en el mercado. Y lo mismo, le voy a dar el botón izquierdo del ratón para meter una orden limitada. Me sale de color azul. Sé que estamos hablando de una orden limitada porque es de color azul. Y si quiero cambiar el nivel, pues lo mismo. Así de fácil. Si quiero que, digamos, se ejecute al precio que se está cruzando en el mercado, pues me pongo el orden precio, digamos, al que se está cruzando en el mercado. Y veo que en este caso, pues, a ver, no se me ha ejecutado todo. Ahora se me ha ejecutado. Se me ha ejecutado, pues, 350, 65, 0, 0. ¿Sí? Vale. Si quisiera poner una orden de apertura stop, pero de venta, fíjense que aquí estamos siempre vendiendo, aquí estamos comprando y aquí estamos vendiendo, le daría al botón derecho del ratón y se situaría por debajo. En este caso, ¿sí? Vale, me pondría por debajo. Perfecto. Bien, voy a cancelarla y vamos a volverlo a hacer para, digamos, que queden, pues, los tipos de órdenes claros. Bien, si quiero comprarme, si tú en este lado, si quiero venderme, si tú en este lado, si quiero comprar una orden limitada, compraría a un precio más favorable por debajo. Vengo aquí, vemos de color azul, que es una orden limitada. Bien, si quiero comprar a un precio por encima del mercado, se trataría de una orden stop, le doy al botón derecho, le sale de color rojo. ¿Sí? Y sabemos que es una orden de apertura stop. Bien, la cancelo. Ahora bien, si quiero vender y quiero vender a un precio más favorable, me sitúo a un precio más elevado, que es el que tenemos en el que se está cruzando en el mercado. Y le doy al botón derecho del ratón. Y si quiero, digamos, vender a un precio por debajo del mercado, sería una orden de apertura stop. Déjenme cancelar esta. Y le doy al botón derecho del ratón. ¿Sí? Y me sale de color rojo porque es una apertura, es una orden de apertura stop. Aquí estamos vendiendo. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues bien, ya hemos repasado, digamos, lo que serían las órdenes. Lo siguiente que quiero, pues, hacer hincapié sería cómo, digamos, cambiamos el nivel. Hemos visto que para cambiar el nivel de precios simplemente me pongo en otro precio y estamos cambiándolo. Y si quiero cancelar la orden, me sitúo encima y la cancelo. Bien, esos últimos dos puntos que hemos visto, que son cómo cambiar el nivel y cómo cancelar la orden, se realiza de esta forma porque yo lo tengo configurado de esta forma. ¿Vale? Pero yo puedo cambiar esta configuración. Bueno, entonces vamos a ir paso por paso. La primera configuración es, pues eso, cómo cambiar el precio. Sí, hemos visto cómo cambiar el precio. Vale. Ahora voy a cambiar la configuración porque yo cambio el precio así porque lo tengo configurado. Lo tengo configurado aquí que pone mover orden existente. Ahora, tal y como lo tengo, lo voy a cambiar y cuando le dé a un precio distinto lo que va a hacer es crear una nueva orden. ¿Sí? Bien, lo voy a de aquí a aplicar OK. De aquí y ahora cuando, fíjense que cuando le he dado a un precio distinto, en lugar de básicamente cambiarme el precio de la orden, lo que ha hecho es crearme una nueva orden. ¿Vale? Si quisiese cambiar el precio, en este caso lo que tengo que hacer es arrastrarlo. ¿Vale? Entonces, yo estoy cambiando la configuración. Ustedes van a escoger y van a poner la configuración que les interese, pero es importante que vea la diferencia. Antes, podíamos cambiar el precio o arrastrando o haciendo clic sobre otro precio. Ahora, tal y como lo tengo configurado, si quiero cambiar el precio tengo que arrastrarlo. Ya no hago clic sobre un precio nuevo, sino que lo arrastro. Y cuando hago clic sobre otro precio, lo que hace es crearme una nueva orden. Fíjense que ya tengo tres. ¿Sí? Bueno, supongo que han visto la diferencia. Ahora bien, si quiero cancelarlas, la forma como lo tengo configurado es que hago clic aquí, hago clic aquí y hago clic aquí y las tengo canceladas. Ahora vamos a cambiar esa configuración. Ay, disculpen. Tengo aquí, es que tengo aquí la pantalla de Webex. Aquí, vale. Entonces, esto lo volvemos a poner como estaba y eso es lo que vamos a cambiar. Crear nueva orden. Entonces, cuando yo le dé sobre la orden, en lugar de cancelarla, lo que se me está haciendo es crearse una nueva. Duplicarse, básicamente. ¿Sí? Fíjense, yo ahora creo esta orden y cuando le dé otra vez, en lugar de cancelármela, lo que va a hacer es doblar el precio, o sea, doblar la cantidad. Fíjense, que ahora tengo 350 aquí y 350. Lo cancelaré desde aquí. Pero, bueno, pues que tengan en cuenta que existen esas diferencias en lo que sería la operativa. Entonces, bueno, pues ustedes se la pueden configurar como les parezca. Muy bien. Bueno, pues hemos cubierto eso. Lo voy a poner como estaba, digamos, por defecto, pero es para que ustedes vean que pueden, digamos, disculpen, configurarlo según les interese. Bien, le doy aquí a aplicar OK. Y siguiendo lo que sería la operativa, lo que serían, pues, introducir órdenes. Ya hemos visto que aquí comprábamos. Desde aquí creamos órdenes de compra. Desde aquí creamos órdenes de venta. Y ahora lo que voy a crear es una orden bracket, porque no lo hemos hecho todavía y digamos que es parte de lo que queríamos, bueno, pues, de lo que podemos hacer con lo que sería esta plataforma. Bien, voy a poner la orden bracket, voy a crearla y luego voy a explicar para aquellos que no estén familiarizados con la orden bracket, voy a explicar en qué consiste. Entonces, yo pongo la orden y lo voy a hacer dándole al botón Alt y a la vez el botón izquierdo del ratón. Me sitúo sobre un precio, lo voy a volver a hacer. Fíjense, voy a poner aquí, 64.90, le doy al botón Alt de mi teclado y a la vez le doy al botón izquierdo del ratón. Y sí me ha creado una orden bracket. Vale, y fíjense, pues, que fíjense que se me han creado tres órdenes. Vamos a explicarlo. Bien, la orden bracket está creada por la orden principal o madre. Y esta orden, digamos, es la orden de compra que yo he introducido, 64.90. Es una orden limitada de compra. Bien, y entonces, a la vez, lo que yo he hecho es crear dos órdenes hijas, que serían órdenes de cierre o órdenes adjuntas, como le quieran llamar. Esta orden de aquí son órdenes, obviamente, de venta para cerrar la posición una vez que esté abierta. Esta de aquí es una orden stop. Y esta orden es, el concepto es que si el mercado, en lugar de ir hacia arriba, como yo creo, ya que estoy comprando, va hacia abajo, yo, pues, cerrar la posición, pues, es el 64.80 y no incurrir en más pérdidas. La otra orden adjunta es la orden limitada. Y esta orden limitada, el concepto es que básicamente cerra la posición con ganancias a 65.00. ¿Sí? Bien, pues, bien. Estos niveles que me han salido, en primer lugar, recuerden que la distancia estaba predeterminada según lo que hemos visto aquí. Me he ido a lo que eran teclas de acceso rápida. Y acuérdense que desde aquí yo configuraba, pues, lo que era la distancia por defecto. Yo esta distancia la puedo cambiar. La puedo cambiar por defecto o simplemente puedo venir aquí, como hemos estado viendo hasta ahora, pues, lo arrastro y lo cambio. De forma muy rápida. Es muy fácil. ¿Sí? Bien, y fíjense que la orden madre ya se me ha ejecutado. Fíjense que se me acaba de ejecutar a 64.90. Yo desde aquí, porque esto no lo hemos visto, tengo las órdenes que se me están preparando. Pero desde aquí yo puedo ver, pues, todas las órdenes que se han enviado al mercado y las operaciones que se me han ejecutado. Fíjense, pues, todo lo que hemos estado ejecutando. Y ahora mismo, pues, hemos comprado, pues, las 350 de Microsoft, las 64.90, si no me equivoco. Bien, pues, eso es lo que hemos comprado ahora mismísimo. Y fíjense cómo, volviendo aquí a órdenes, veo cómo estas dos órdenes, las dos hijas, la limitada, se está trabajando en el mercado. Por eso está de color verde. Y luego tenemos esta de aquí, pues, que también está, normalmente, cuando le pones aquí la tecla, te da la explicación. Pero, bien, vemos que esta está trabajando porque es una orden limitada y esta está, pues, también de espera porque es una orden de stop. Y fíjense cómo pone aquí grupo OCA. Grupo OCA significa que estas órdenes están relacionadas. Sí, son como, pues, forman parte de un grupo, tienen el mismo número de referencia. Y eso significa que si esta orden se me ejecuta, es decir, que yo vendo a 6503, lo que va a pasar es que la orden stop se va a cancelar. Porque, obviamente, si ya la has cerrado, ya la has cerrado. No la vamos a cerrar dos veces. También lo puedes configurar para que sea de forma absoluta, que se cancele de forma absoluta, de forma porcentual, etcétera, etcétera. Pero, bueno, no vamos a entrar ahí hoy, en este webinar. Eso lo podemos ver en configuración. Pero, bien, un poquito, pues, hemos repasado lo que era el concepto y hemos visto, pues, con qué facilidad se puede crear una orden bracket dentro de lo que es el book trader. De todas formas, yo ahora voy a cancelar la orden. Las voy a cancelar. Y fíjense cómo he cancelado una y la otra se ha cancelado también, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, pues, espero que les haya servido el poder ver, pues, lo que sería la orden bracket, el concepto. Y luego también vamos a ver cartera, porque no lo habíamos visto. Bueno, pues, aquí tendremos lo que sería en cartera. Tenemos Microsoft, pues, una posición neta de 700 acciones. Bien, perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece? Y hemos hecho suficiente práctica sobre lo que sería esta parte, porque aún nos queda otra parte, que también es de práctica. Entonces, si les parece, yo creo que hemos hecho bastante práctica. Si quieren, voy a poner alguna, voy a hacer alguna operación más. Y de todas formas, también, porque esto no lo hemos visto, eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Voy a poner simplemente un par de operaciones más para ya acabarlo de aclarar, simplemente porque les quiero poder ofrecer, pues, la práctica que al final, pues, es lo que más les interesa. Lo que más les interesa. Vamos a poner, pues, de nuevo, una orden de apertura limitada. He puesto esta orden de apertura compra, de compra limitada. Lo que voy a hacer ahora es poner una orden, por ejemplo, de compra. Ahora, aquí, stop, por encima, ¿sí? Luego voy a poner una orden de venta limitada. Siempre acuérdense el botón izquierdo del ratón. Y luego voy a poner una orden de venta stop, quizá la de color rojo. Vale, pues, simplemente recuerden estos tipos de, digamos, las posibilidades que tienen para realizar la operación. Y yo creo que, en principio, eso es todo en lo que sería la práctica. Y vamos a pasar a lo que serían dos puntos más que quiero ver, que serían, pues, mostrar botones en tamaño. Bueno, es decir, lo que va a ocurrir ahora es que, fíjense que hasta ahora el tamaño que yo he puesto era el que tenía por defecto para este producto en concreto. Simplemente, obviamente, siempre puedo cambiar el tamaño. Pero desde aquí, lo que me permite es, y más cuando estoy operando, pues, de forma armada, es que en lugar de tener 350, como tenía yo, por defecto, pues, me he ido a, pues, 700 directamente. O, por ejemplo, pues, que sean 1.000, ¿sí? O que sean, pues, 1.700. Recuerden siempre que, bueno, en realidad lo que ha pasado ahora es que he cambiado el nivel, el precio. Voy a cancelarla y ahora voy a poner esta orden, por ejemplo, de compra limitada de 1.700. ¿Sí? Bien. Pues, digamos un poquito, pues, de eso se trata el poner estos botones. Y estos números también se pueden cambiar. ¿Sí? Bueno, solo quería hacer hincapié sobre ello. Voy a quitar aquí los tamaños. Y lo siguiente que vamos a ver, y ya último, en práctica, sería, desde ajustes, vamos a ver lo que sería aquí. Ahora vamos a ver lo que es cada orden en una columna. Sí, es interesante también poder operar de esta forma. Porque si vas a estar poniendo diferentes órdenes a la vez, si solo vas a poner una, bien, pues, con mostrar columna estado simple por lado puede ser interesante. Se van a poder utilizar las dos, las dos son muy visuales. Acuérdense, fíjense, acuérdense de lo siguiente. Voy a volver aquí un segundito para que lo vean. Fíjense, yo podría crear una orden aquí y crear una nueva orden aquí. Fíjense que tengo dos órdenes a diferente nivel, una de 490, otra de 486. Fíjense, las tengo aquí. O sea, realmente yo veo, voy a hacer seguimiento de forma fácil de las dos órdenes. Pero fíjense cómo vamos a verlo. La forma visual va a ser distinta ahora cuando lo veamos con dos columnas distintas. Yo me vengo aquí y voy a poner, pues, espérame un segundito, aquí. Voy a poner una columna por orden. Fíjense cómo va a cambiar un poquito. Bueno, pues, yo vengo aquí y se me queda la primera orden. ¿Sí? Y ahora voy a crear una segunda orden. Creo una segunda orden y fíjense cómo en lugar de tenerlas una al lado de la otra, pues, al lado de la otra, lo que tengo, más que una al lado de la otra, las teníamos en la misma fila, según el precio. La teníamos, perdón, en la misma columna, pero la teníamos, digamos, según el precio. Aquí las tenemos en distintas columnas. ¿Sí? Voy a volver para que lo vean. Voy a cancelarla simplemente para que lo vean de forma rápida, que vean la diferencia. Yo venía aquí y yo creaba una orden. Y luego venía aquí y creaba otra orden. ¿Qué pasa? Que las tengo en la misma columna, ¿sí? 350, 350. En la misma columna, obviamente distintos precios. Pero lo que vamos a ver ahora es que tenemos una por columna, una orden por columna. Aplicar OK. Y fíjense, pues, como yo tengo, vengo aquí, le doy al límite, le doy al límite y marco un precio y creo una operación. Vale. Y la orden se me crea en una columna. Ahora creo otra y tenemos dos órdenes en distintas columnas. Entonces, bueno, pues es un poquito lo que les pueda a ustedes interesar. Luego, yo puedo poner órdenes adjuntas. Por ejemplo, a esta de aquí le voy a poner una orden adjunta, stop. Y obviamente lo pongo por debajo. O sea, el precio, en lugar de subir, me ha bajado. Pues es una orden de cierre, stop. Y ahora voy a ponerle a esta de aquí, orden aquí limitada, le voy a poner una orden limitada por encima de cierre. Y esta C, pues, bueno, básicamente lo que muestra es que es una orden adjunta de lo que sería la orden marco. Y, bueno, pues, bueno, pues es eso que ustedes vean que les puede interesar más. Les interesa más operar de una forma o de otra. Y, bien, pues, en este caso, bueno, pues yo podría hacerlo de esta forma. Voy a cancelar, vamos a cancelar las órdenes. Voy a crear otra y voy a poner por último, pues, una orden, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, las dos. Vamos a poner una stop por debajo y una limitada por encima. Y luego vamos a poner aquí un stop. Sí, luego hemos puesto, pues, lo que éramos. Bueno, de hecho he puesto dos porque le da dos veces sin querer. Sí, y hemos puesto lo que sería una orden stop limit. A ver, lo voy a ver otra vez. Vale. Sí, bien. Bueno, pues, hemos visto los distintos tipos de órdenes. Y, bueno, pues, las dos formas de operar, básicamente. Entonces, ya, pues, es lo que a ustedes les puede interesar más. Fíjense cómo me ha cambiado el color, el color azul y cómo, pues, ha cambiado y se ha activado. Por eso está de color verde ahora. Pero, bien, pues, tenemos esos dos tipos de operar. Con orden, con columna simple o con doble columna, digamos. O por columna, por orden. Entonces, bueno, pues, es para que ustedes vean, pues, cómo les interesa más operar. Si yo quiero, pues, cambio el dama, el límite, el precio, etcétera, etcétera. El concepto es el mismo. Yo puedo estar cambiando, pues, lo que serían, pues, estas, el nivel de las órdenes también arrastrándolo. Bueno, pues, ¿qué les parece? Yo creo que en este caso, pues, les puede parecer más interesante trabajar de una forma u de otra. Y de la misma forma, o sea, esto serían las órdenes de compra. Y desde aquí, pues, serían las órdenes de venta. Lo mismo. Si quiero poner una orden limitada, me vengo aquí. Y, bueno, pues, ya he creado una orden. Como estamos ahora vendiendo, pues, pienso que el precio va a bajar. Con lo cual, pongo una orden aquí, digamos, de cierre limitada. Y pongo una orden de cierre stop en caso que el precio me suba en lugar de bajar. Es un poquito, es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Y lo mismo. Si quiero cambiar el precio, Simplemente lo arrastraría y ya está. Entonces, es que un poco vosotros veáis que os interesa más. Que sea la forma más simple de operar. Es hacerlo, digamos, para empezar, pues, una columna por operación. Y luego que ustedes mismos vean si les puede interesar de la otra forma. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece? Yo creo que en cuanto a práctica, pues, hemos estado viendo bastantes ejemplos. Entonces, yo optaría por lo siguiente. Veo que tengo, pues, obviamente, preguntas. La verdad es que he ido respondiendo a bastantes. Normalmente, pues, no lo hacemos. Pero he ido respondiendo a bastantes y me daba tiempo a leerla. Pero el plan un poco es el siguiente. Y siempre lo hacemos así. Vamos a acabar el webinar y vamos a hacer, pues, un sondeo de 45 segundos. Con tres preguntas que nos hacen hacer. Y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Entonces, en la ronda de preguntas, si os ha faltado, pues, en primer lugar, si hay alguna pregunta que tengáis que no hayáis respondido, pues, la responderé encantada. Y luego, si quieren, pues, si tienen alguna pregunta respecto a la práctica, que no sepan cómo se introduciría una orden a una u otra, pues, también le pueden decir y damos un poquito más la parte práctica, si les parece. ¿Sí? Así que, bueno, veo que hay aquí algunas órdenes, sobre todo, pues, en referencia a lo que sería la orden bracket. Si quieren, voy a poner por última vez, pues, un ejemplo de la orden bracket y luego ya, pues, pasamos a lo que es el sondeo, etcétera, etcétera. Porque las dos últimas preguntas que veo, pues, serán sobre la orden bracket y, pues, la referencia del 9.2, 9.1. Y eso significa, básicamente, que esas órdenes están relacionadas. Si yo ahora, por ejemplo, me vengo aquí, voy a cancelar esta orden y pongo una orden de nuevo bracket, pues, fíjense, a ver si sale aquí 18, 18 sería el número de orden, 2 y 18, 1. Pues, eso, David, el 1 y el 2, simplemente significan que vienen de la misma madre, porque fíjense que la madre tiene el número 18 y esas son las órdenes hijas. Es una forma de decirte que estas órdenes están relacionadas. Y también lo podemos ver desde aquí. Podemos ver desde lo que sería el grupo OCA. Yo veo que acaban 86 las dos, que tienen la misma referencia, porque las dos órdenes hijas están relacionadas. Eso es lo que significa. Bien, de todas formas, pues, no se preocupen que, como les digo ahora en la ronda de preguntas, pues, vamos a ver si hay más preguntas. Y si necesitan hacer un poco más de práctica, pues, también la haremos. ¿Sí? A ver si veo alguna otra pregunta ahora. Ya la respondo. Vale. Bueno, si hay alguna pregunta que ahora mismo no he respondido, pues, no se preocupen porque la veremos a más con profundidad. Estoy intentando verlas y las últimas, a ver si hay alguna. Bien. Bueno, pues, el Instagram, vuelvo a repetir, que básicamente lo que muestra es el volumen operado para cada precio. Y estos precios de aquí serían cuál sería la pérdida o ganancia, cerrando la posición que tengan abierta, en este caso para Microsoft, posición global, o sea, posición neta, a los distintos precios. ¿Sí? Si cerrasemos a partir de este precio, de 64,94, yo tendría un beneficio. Si cerrase por debajo, pues, tendría una pérdida. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, pues, bueno, pues, vamos a ya acabar el webinar, lo que sería la teoría y la práctica. Y, como les he comentado, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer un sondeo, ya les digo, y les agradezco mucho si lo hacen porque nos lo hacen hacer, de solo 45 segundas y tres preguntas. Pues, nada, yo se las envío ahora. La primera es, pues, el contenido del webinar de hoy fue el esperado. La segunda, si usted respondió B o C, por favor, indíquenos temas para información adicional. Y tres, por favor, valore el webinar de hoy de excelente, bueno y malo. Recuerden, pues, que este webinar es específico sobre el Book Trader. ¿Sí? Y que hay otros webinars, pues, que son básicamente, pues, sobre otros temas, ya sean más generales o específicos para otra herramienta. Bien, perfecto. Pues, si les parece, ya vamos a hacer lo que es el sondeo. Y una vez acabemos, ya pasamos a la ronda de preguntas. ¿Sí? Vale, perfecto. Voy a parar. Muy bien. Pues, ahora les llegará el sondeo. Sí, me dicen que se pensaban que era otro tema. Sí, tengan en cuenta que este webinar en concreto es sobre Book Trader únicamente. No hemos visto otra cosa porque está destinado especialmente a lo que sería el Book Trader. Sí, bien, perfecto. Sí, bien, perfecto. Sí, bien, perfecto. Sí, bien, perfecto. Sí, bien, perfecto.